Hola amigos, bienvenidos a esta verdadera fiesta del fútbol. Estamos frente a uno de los clásicos más apasionantes del mundo. Argentina frente a Brasil. Dos superpotencias dominantes de los últimos tiempos. Con una tradición futbolística única. No solo en el continente, sino también en el mundo. La rivalidad entre Argentina y Brasil es histórica. Y para muchos es el mejor partido del mundo. Que exploten las gargantas, que exploten los corazones. Porque ya estamos viviendo Argentina frente a Brasil. Siempre ha tenido algo muy especial. Un encanto tan particular. La bombonera. Los torcedores se enloquecen. Porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. Al escuchar como cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. La bombonera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Argentina frente a Brasil. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Paregués! ¡Messi! ¡Tremendo avance! Messi avanza por izquierda. ¿Y ahora quién lo para? ¡Impresionante disparo! ¡Y se luce el uno con este atajadón! Impresionante lo del atajero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Allí va el cabezazo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! ¡Revienta el peligro! ¡Le saca violentamente! ¡Acunia! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! ¡Todo sigue en un amargo cero a cero! ¡Vivala! ¡Busca a las Pesci! ¡Messi! 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 Trata de alejar el peligro con el despeje. Agliafico. La juega hacia arriba. Neymar. Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 ¡Argentina! La presión en la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una misión especial para ese contraataque. Fue perfecto. Fue perfecto. Argentina dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Hicieron el gol que los hinchas tanto querían. Ahora tienen que conservar la ventaja. La juega bien hacia adelante. Acuña. Tibala se lleva la pelota. A ver quién va. luce de manos. Sarabia. Lucha por no perderla Acunia Coutinho La abre al sector izquierdo Buen pase Se tira con todo a barrer Cuanto menos reloj y marca Que se ha terminado La primera vital Final de los primeros 45 minutos Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto amigos del fútbol A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia del señor Diego La Torre En general no hicieron un mal primer tiempo Los agarraron mal parados en el contraataque Pero la diferencia es mínima Tienen tiempo para dar la vuelta Argentina finaliza la primera parte Con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar Cómo han sido Los primeros 45 minutos Mira el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Argentina está ganando Por la mínima diferencia Tagliafico Abre muy bien la defensa Con este pase Dybala Tiro libre por esa dura falta Messi se relame con ese tiro libre Messi, 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 Messi Gana arriba Cabezazo Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco con los esquemas Acuña La juega profunda La juega por afuera Cuánto espacio dejaron Tiago Silva Le ponen el cuerpo para moverlo Atención que ya le pegó Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Se detiene el partido Y el juez habilita Para que vengan las dos modificaciones Va a ser interesante ver Si los cambios alteran El funcionamiento del equipo De forma sustancial Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota La tira al hueco Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Le pegó nomás Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Iba a ser un golazo Sorprendió todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro La saca fuerte allá arriba Messi Está sintiendo el rigor de la marca Y sí No me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Sigue avanzando El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos ¡Gol! 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 Sabe una cosa Diego Tengo la sensación Que este puede ser el gol definitivo Abajo del arco Había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente Apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio Es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando La hora del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Consiguieron ganar un partido Magnífico Sin dificultades Han sido claramente superiores a su rival Un brillante partido Y esta victoria Más que merecida ¿Qué te parece el partido Diego? Los que jugaron en este tipo de partidos Saben lo que significa Saben que ganarlos Es especial Los jugadores están eufóricos Y no es para menos Tienen que estar orgullosos De lo que consiguieron